... Yo estaba escribiendo unas teorías, a mí me gusta mucho hablar del Estado, y me dijeron que había un congreso que austriaco, que querían que viniera y que viniera y tal. Como tenía estas cosas en la cabeza y estoy dándole muchas vueltas a la idea de la defensa, y así, pues digo, voy a presentar esta ponencia. Pero yo no tenía idea de que iba a ser una cosa así, yo pensaba que iba a estar en una mesa, en un panel, pues hablando diez minutos y con... Para los artistas todos. Entonces digo, voy a presentar estos papeles, pero pensaba que, repito, que iba a hablar diez minutos y tal, peleaba con un capello y tal. Me llamaba socialista raro, lo típico de así de siempre. Pero no, parece que hay que hablar más tiempo. A ver, yo tengo aquí unas... Pero los demás, sí. Sí, los demás, sí, yo voy a hablar hasta que me canse, ¿de acuerdo? Después me preguntan, o sea, no... No tenía nada de precisar. Pero ¿por qué hablo yo de estas cosas? Vamos a ver. Porque yo siempre discuto con los minarquistas. Los minarquistas al final siempre te sacan que tiene que haber algo. Es así como aquellos deistas antiguos. Decía que siempre, sí, sí, yo se está eligiendo las falsas, pues tiene que haber algo. Y al final es algo así, tiene que haber algo. Y es algo, ¿por qué? Porque si no la gente pelearía como en bandas y habría tribus y se pelearían unos con nosotros con mazas y se destruirían unos a los otros. Entonces, si había una agencia, así que se impondrían las demás agencias, entonces tendríamos otro estado otra vez y sería una guerra muy dura y muy perdonora. Entonces, vamos a ver. Y bueno, sí, sí, sí. Yo, una cosa que tengo clara, el minarquista es el mejor amigo del estado. Yo, en el tiempo que llevo estudiando estas cosas, que ya llevo años leyendo poco y así, lo poco que sé, de estas cosas siempre ven los libros de teoría política, los libros de izquierda, ya ni se molesta en defender el estado, como Jorge Obrerdal en democracia y suscríptico, dice así, y usa los argumentos de los minarquistas para defender el estado, por cierto. Los que da Nozick, por ejemplo. Cuando discute con un anarquista, los argumentos que da son los de Nozick. Le digo que al final, la teoría política de izquierda, Leona Rolls, Leona Duarte, todos los políticos, el Sandro, todas esas gentes tan nevadas, tan cultas, ya dan por hecho el estado. Yo, raro, es el libro que veo que discute la asistencia del estado, lo dan por hecho, después discuten cómo hay que organizarlo, discuten si tiene que ser más grande, más pequeño, que criterios de justicia tienen que imperar, que criterios de reglas de decisiones hay que hacer, si democráticas, si no democráticas, si instituciones, si no instituciones, pero lo dan por hecho. Entonces, ¿quién elabora argumentos a favor del estado? Los minarquistas. Y además, en ese aspecto, sí creo que son los más inteligentes y los que mejor lo hacen. Yo los mejores argumentos que había a favor del estado, se los leía a minarquistas. Le digo que los minarquistas es el principal valedor, a día de hoy, del estado como institución teórica. Y no tengo la menor duda. Ustedes leen a Holcón, por ejemplo. Leen a estos autores todos. A mí el Monoz y a la escuela que nos rodea, bueno, que hay un debate, tipo el Macha, bueno, hay muchos libertarios que son minarquistas, que defienden estados pequeños. Pero los argumentos que elaboran, pues son argumentos. Antes digo, pues vamos a ver, esto hay que reticarle o hay que hablar. Sí que hay críticas de un blog, de Rothbard, pues hay muchos autores, Molinari, van hablando de la defensa y otras cosas así. Y usar un argumento, digo, pues vamos a intentar. Voy a cavilar, dije, yo voy a cavilar un poco, a ver si me sale, igual no me sale. Voy a intentar cavilar un poco, a ver el tema de la defensa, que tiene de particular, para que haya, que sea un bien monopolista, que sea un bien que tenga, que sea el único bien sobre la tierra que tiene que ser prestado por el estado. No, porque, vamos a, empecé a analizar estas cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde llegó la defensa? Entonces, aquí estamos la primera trampa, cuando hablamos de defensa. Es igual que este concepto cuando hablamos de educación, cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de justicia. Son conceptos etéreos, no se me explico. Y además, sujetos a meta decisiones, no se me explico. ¿Qué es educación? Cuando el estado nos da educación, no, la educación es lo que define el estado como educación. No se me explico. Las novelas que leemos, los libros que leemos por vuestra cuenta, las conversaciones que tenemos, las películas que vemos, los vídeos que vemos, son educación, pero no son considerados educación, porque el propio estado define lo que es educación. ¡Ah, amigo! Pero la defensa pasa exactamente lo mismo. Defensa es lo que define el estado como defensa. No es defensa. Defensa es un conjunto heterogéneo de bienes. Desde un perro, por ejemplo, que hará por la noche, un perro que un de sus así, que se lo harán por la noche y despierta. Para eso se usaban, pues es una cosa, un seguro, un sistema de seguridad, un arma, un misil SS-20, todos entran dentro de la defensa. Pero no todos, como comprenderán, ahí todos sirven para defender la propiedad o la vida o no. Todos tienen ese tipo de instituciones, una puerta, una cerradura, todos tienen ese tipo de funciones, incluso la ropa, si nos ponemos exquisitos, nos salva de no morirnos, nos defiende en nuestra vida frente al frío y las inclementes del tiempo. Si nos ponemos objetivistas, puede haber muchos bienes que son defensas. ¡Ah, pero cuidado! Solo el Estado define que unos cuantos, y solo los que él define como defensa. Y normalmente se refiere a la ejercer la violencia contra otros hermanos como él, contra otros Estados. Si no, ven a los rusos, si nos comemos, si no, ven a los chinos, si nos atraspan, si no, ven a los Estados Islámicos y nos cortan las cabezas. El primer pondría la moneda de oro. No es que defienda yo el Estado Islámico, pero bueno. Bueno, pero digo, entonces, ¿qué pasa con la defensa? Se lo teca muy bien Hummel en un trabajo, es decir, que al Estado le gusta definir lo que es defensa y lo que no es defensa más. Cuando define, por ejemplo, los monopolios o los bienes públicos, normalmente define, no, es que tiene que ser monopolista porque si no puede ser prestado, pero solo puede ser prestado en la forma en que el Estado lo presta. Es decir, que el Estado define el bien de tal forma que solo sea el Estado el único capaz de prestarlo para defendernos, para tener defensa. Hay muchas, hay muchas formas distintas de, ¿se escucha bien? Hay muchas formas distintas de tener defensa. Repito, nadie dice que los perros tengan que ser monopolio del Estado, ni que la ropa tengan que ser monopolio del Estado, ni que las estarraduras tengan que ser monopolio del Estado, ni que un contrato de seguros tengan que ser monopolio del Estado, por ejemplo. Solo algunas cosas y las que define. Y como esas cosas que define, el Estado las presta, el Estado dice que solo él las puede prestar. No se me explico. Es como si digo, Miguel Bastos es el único que es Miguel Bastos. No se me explico. Entonces, si alguien quiere dar una clase como Miguel Bastos, no puede. Entonces, Miguel Bastos es el único que puede dar una clase como Miguel Bastos, así de mal que dará, incluso así de mal, es imposible darlo como yo. No se me explico. Pues esto es lo mismo, define el bien, hace una meta de decisión, igual que la educación, igual que la sanidad. La sanidad es lo que nosotros prestamos. Y no solo lo que nosotros prestamos, sino lo que nosotros somos, los únicos en poder prestar. Pues claro, definimos de otra forma, obviamente, ningún ciudadano compra un tanque, ningún ciudadano compra un portaaviones, ningún ciudadano compra un misil SS-20. Entonces, claro, ese tipo de bienes, como solo el Estado los suministra, pues así tiene que ser un monopolio. El problema es discutir si esos bienes hacen falta o no, y ahí entramos en la cosa. Descubriando otras cosas de los bienes públicos, y antes Cabreras se lo explicó mejor que yo, pero la defensa es un bien, así, es un bien. Primero, todo bien es subjetivo, es decir, no es un bien homogéneo. Primero, la defensa no es igual en todas partes. Es decir, España está defendida por su ejército y su policía, pero yo veo que hay barrios en España, muchos muy conocidos en Madrid, en Sevilla, en Londres, en grandes ciudades hay barrios que no se pueden entrar allí. En cambio, otros barrios son absolutamente pacíficos. El Estado presta igual defensa a unas zonas de fronteras que a otras. Defiende igual unos territorios que otros territorios. En caso de una guerra, no saben los técnicos militares que determinadas zonas se abandonan, incluso para que puedan invadirles el enemigo y establecer una línea de fronteras después. Es la defensa igual para todos los ciudadanos. Por ejemplo, Jumel dice, no, es que si ponemos un misil S-S-20, defiende a todos, sí, defiende a todos, sí, pero cuando se usa, no. Eso me explico. El misil sí que defiende, pero el uso de misil es definido políticamente. Es decir, si te atacan a mili, ya usas el misil o no. Es ahí cuando el misil se convierte en un bien económico que sí que se puede excluir, no sé si me explico. No, sí que estás protegido por el paraguas nuclear, pero no con el uso. Es decir, hay casos, hay ataques, hay zonas que a España las puedas atacar sin que, por ejemplo, si tuviera hipotéticamente una bomba atómica, se despegara la bomba atómica. Y supongo que determinados territorios también de otros países se pueden atacar sin que despegue la bomba atómica. En ese aspecto, la defensa sí que es un bien excluyente. Porque no lo usas en todas las condiciones. Ni todas las poblaciones son iguales. Por ejemplo, la guerra de Irak, pues, claro que se había un sacrificio a los kurdos, le daban igual. Eso me explico. O a los siítas le daban igual. No todos los ciudadanos dejaron que los mataran o nos mandaban más de fuerzas de choque. No todo el mundo es igual. Primero, es un bien homogéneo. No, no es un bien homogéneo para todas partes. Después, en la percepción psíquica, la defensa, como repito, como todo bien, depende de la valoración que cada persona que han dividido le dé a su propia seguridad. Hay gente muy arriesgada, quizás allá en Nepal, suben montañas y cosas por el estilo. Hay gente que va de mercenaria al Congo. O sea, hay gente que nos da mucho aprecio a la vida o saltan deportes de riesgo y saltan todo tipo de cosas. Hay gente que es muy aprensiva, porque estamos así en casa, que no nos gusta salir de ella y así. Tenemos miedo al avión y tal cosa, todo eso así. No, entonces, depende. La seguridad progresa es muy importante, para otras incluso buscan la pelea y la bronca, buscan el riesgo, les llama la atención o les gusta. Y después, que el mismo bien, defensa no es igual para todos. No puede ser igual para todos. Hay personas que en la invasión de la les parece muy bien y forma parte de la defensa, y a otras personas les parece una agresión, les parece muy mal. Incluso, para muchas personas, puede ser percibido como un mal. Unas personas consideran un bien, otras personas lo consideran un mal, otras lo consideran algo indiferente. No hay un bien homogéneo. Entonces, ¿quién define la cantidad? Dicen los teóricos, leemos a Samuels, leemos a Bruce Greer, o sea, si quesita. No, porque si no, el bien se infraproduciría. No se produciría lo suficiente. ¿Y cuál es la cantidad suficiente que hay que producir? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está la tabla de la ley? Yo siempre digo, en política pública hay tres cosas, mentalmente pensamos que hay como una tabla de la ley. Y en defensa, seguridad, hay muchas cosas, hay como una tabla de la ley. Cuando baja así, Moisés, así del monte Sinai, bajo unas tablas, o como el libro de Mormón. El libro de Mormón también se lo encontró, creo que yo, Smith, en unas tablas de oro, y se los tradujo un ángel, y así. Y allí está escrito el libro de Mormón, tal cual. Bueno, pues, parece que en política pública también hay una tabla de la ley para fijar los salarios, y hay una tabla de la ley para decir cuánta defensa debe haber, y cuál es la correcta, y sobre esa es la óptima, la otra es menos óptima, la otra es más que óptima. ¿Quién define el óptimo? ¿Cómo se define eso? O sea, ¿dónde está la tabla que dice cuánto debe tener? Pero digo, entonces no es un bien homogéneo. ¿Cuál es el precio que debe tener? ¿Cuánto debemos gastar? Porque a lo mejor puede decir, no hay un límite a lo que podemos gastar en defensa. De hecho, podemos sacrificar toda nuestra hacienda y vida en la defensa. Como antes decía, hay otros bienes, comida, vestido, etcétera, y a lo mejor la gente no quiere tanta defensa si quieren más ese tipo de bienes. ¿Quién define todo ese tipo de bienes? ¿No? O sea, en cantidad, en calidad, en precio, es el problema del cálculo, señores, es el problema del cálculo que estudiamos siempre aplicado, en este caso, a la defensa. Es decir, ¿quién debe definir cuánta calidad, qué precio debe tener la defensa? Es decir, pues al final define el mismo que suministra la defensa, la que él quiere, la que él le da la gana. Es decir, al final, a ver, la defensa, el Estado nace de la guerra, nace de la violencia, nace de la coerción, no nace de ningún pacto, ningún contrato, así, por lo tanto, el Estado goza y disfruta en la guerra. El profesor Gis lo explica muy bien en sus libros. Nace de la guerra y nace de la violencia. Entonces, normalmente está interesado en definir la guerra y definir qué es necesaria la guerra para que exista el Estado y el Estado para hacer la guerra. Es un razonamiento absolutamente circular. Es decir, que no funciona de esta forma. Necesitamos la guerra, porque si no, como hay guerra, no es falta el Estado y queremos un Estado para que haga la guerra. Es un argumento muy interesante. Cuando hablamos de bienes públicos, digo, ¿son rivales? ¿Se puede excluir? Sí, se puede excluir, como antes, como antes, bueno, intenté apuntar. ¿Una unidad marginal más cuesta? Sí. Como una persona más a ser defendida, no cuesta. Entonces, Zayta y Melilla no cuestan proporcionalmente mucho. No se me explico. O sea, esos habitantes relativamente pocos que hay allí no cuestan marginalmente mucho más que los otros. Es decir, hay una definición del Estado que eso es sagrado y da igual lo que se cueste. Mira el lío que se montó por una isla despoblada como la de Perejil. ¿Cómo que no se cuesta? ¿Cómo que no cuesta un ciudadano marginal más? Cuesta. Cuesta allí y hay que poner barres. Además, también en cuanto a la prestación, como dije antes, no es lo mismo. No es lo mismo vivir al lado de un cuartel o vivir al lado de una cosa de policía que vivir a 40 kilómetros. El bien no sé. El bien o el mal, porque el riesgo también te afecta. Si vivas al lado de un cuartel o de una central, una base de misiles, probablemente tengas más riesgo que otro tipo de personas. No es un bien que pueda ser prestado. Digo, ¿qué argumentación económica se hace para esto? ¿Qué es lo que se quiere defender? Yo, que sepa la defensa, son tres cosas. Bien, de nosotros mismos. Es la primera defensa que se me ocurre. Entonces, el Estado hace políticas de defensa para defendernos de nosotros mismos. Guerra de la droga, guerra a la grasa, guerra a todo lo que se ocurre. El llamado Estado terapéutico, que en tanto me gusta hablar, el Estado que se basa en la salud. Pero entonces, nos defiende de nosotros mismos. ¿Para qué no juguemos? ¿Para qué no andemos con prostitutas? Nos prohíbe un montón de cosas para defendernos de nosotros mismos, porque si no, perdemos la voluntad. Entonces, si no es el juego o cualquier cosa. Entonces, primero defienden a los otros mismos y usa medios, de hecho, creo que en Estados Unidos hay muchos países, un 80% de los presos están por delitos sin víctima. Por delitos contra sí mismos. No estoy hablando de broma. Es decir, la mayor parte de la seguridad es contra uno mismo. Es donde se hace buen gasto. Dos, defenderlos de otros Estados, nos dicen. Entonces, claro, ahí lo que estamos diciendo es que el Estado es una externalidad de los Estados. No sé si me explico. Necesito un Estado porque otro inventó un Estado. Si no, no haría falta el Estado. Entonces, nos defiende de otro Estado organizado. Si no, o sea, el Estado, como explica Carneiro, como explican Robert Carneiro, un trabajo de la teoría del origen del Estado y otros autores, explican, claro, que los Estados nacen históricamente. Aquí, ahora que gusta mucho la antropología, Marshall Saldis tiene un libro muy bonito, La economía de la edad de piedra, por ejemplo, o Polanyi, pero el Polanyi no el de la transformación, el Polanyi del sustento del hombre, que es un libro muy interesante. Habla que las sociedades primitivas, el 99% de la época, vivían en sociedades. Hay ya los que salen más de antropología que no discutan después. Que vivían en sociedades de don, de reciprocidad, de intercambio, sin necesidad de Estado. El Estado fue un accidente histórico en un momento dado y un accidente histórico derivado de una serie de características de encapsulamiento de términos territorios que, otra cosa que es importante, que si la gente puede escapar y moverse, el Estado no es posible. Entonces, el Estado normalmente nace en sitios encapsulados, en valles, en sitios que se pueden cerrar, conquistar, dominar a la población y empezar a poner de tributo. En el Medio Oriente, los aztecas, los índices, tierras que podían ser dominadas por una banda de bandidos. Armada, que dominaba el territorio. Entonces digo, nos defiende a otros estados, pero si nos defiende a otros estados, primero hay que ver también si quien defiende el Estado es a nosotros o se defiende a sí mismo. Quiero decir, históricamente, ahora no lo sé, pero históricamente los reyes lo que no querían era que les quitaran a sus súbditos. Es decir, no quería un pastor que venía a otro pastor a quitarle las ovejas porque si no, a quien desplumaba después. El pastor defiende a las ovejas de los lobos para poder comérselas él. No sé si me explico, ¿es así o no? Pues me temo que, me temo que históricamente, no sé si ahora se puede discutir, que la lucha entre los estados no era por defender a la población, la población, de hecho, muchas veces le daba igual, a los estados primitivos le daba igual a un rey que a otro. En toda Europa estamos viendo que por matrimonios, herencias y cosas por lo estilo, los ciudadanos cambiaban de un soberano a otro varias veces en su vida o varias veces en el tiempo. Vean la historia medieval de Europa, vean la historia moderna de Europa. Portugal unido con España, después se separa, Aragón se junta, después el franco condado se une, otros se separan, la gente cambiaba de todo porque le daba realmente igual. Al final pagaban los tributos a un señor que estaba muy lejos, no había nada de bien público ni nada de eso. Después se construyó un discurso nacional y otro tipo de cosas. Y después la pregunta, la tercera es, el argumento que se usa básicamente por los minarquistas es defendernos de otras personas, así como nosotros. Porque digo, el argumento del Estado para defender a los otros estados no me vale como argumento, es porque es una externalidad. Es decir, si no hay ningún Estado no habría estado en defendernos. Es una externalidad de ese y otro. Entonces el argumento último, la ratio última es de quién nos defiende el Estado. Pues de otras personas, de bandidos, así que nos vienen por la noche y nos atacan, de bandas, así como se nos pinta Mad Max. Nos explicaron esa película, que es la película favorita del minarquista. Sí, bandas desarmadas sin Estado, con coches a toda velocidad, ¿verdad? ¿Alguien vieron la película? No. Pues es el modelo lo que nos pinta al minarquista como el modelo de una sociedad sin Estado. No. Entonces digo, nos defiende de esto. Esto vamos a analizarlo ahora. Pero la otra pregunta que hago, de que digo, que es un gober, ¿y quién nos defiende del Estado, si es un monopolista? Montes Apuntón, estuve viendo las cifras, por ejemplo, que da un vídeo de cifras, de las grandes matanzas del siglo, fue de gente por sus Estados, no de Estados. Los Estados sí que mataron bastante, pero la matanza más grande, que dicen que es la de los chinos, de Mao, fue de Mao contra su pueblo. Las matanzas de Stalin fueron de Stalin contra su pueblo. Hitler mató a mucha gente, no hablamos de armenios y de todo tipo de gente, mataba supuestamente el Estado tan bonito, tan bueno, así como un corderito, con sus rentitas de inserción. Ese corderito, pues mató, como decía antes, mató a mucha gente, más que guerras entre Estados. De hecho, a día de hoy, no sé si hay alguna, pero creo que hay muy pocas guerras entre Estados. Las guerras son todas dentro del Estado por conquistar el aparato del Estado, o sea, por conquistar el monopolio más o menos legítimo, de hecho, de ese tipo de dominio. Porque es otra pregunta que hago, si todos estuviéramos peleando unos contra los otros, porque el sistema de Estados no está siempre guerreando unos contra los otros. El sistema de Estados, como bien os recuerdo en los teóricos de las asociaciones internacionales, es un sistema absolutamente anárquico y cambiante, inmudable, y no, no, y cada país, cada país con su propia estrategia. El pequeñito usa la estrategia de la debilidad. Cualquiera le puede pegar, pero sabe que si le pega, el que le pega queda mal. Es como pegarle a un anciano, pegarle a un embarazado, una cosa y por el estilo. Queda mal. Queda mal y de hecho cuando hubo agresiones de este estilo, por ejemplo, la Primera Mundial, cuando atacan al neutral Bélgica, por ejemplo, la indignación popular en Europa fue furiosa porque los alemanes atacan un estrellito tan pequeño que no se metía con nada. Sí, sí, no, al final despiertas revoluciones, despiertas inquinas, el ataque de Gran Bretaña en la independencia norteamericana a los colores que se independizaban también despertó muchas revoluciones en todo el mundo. No solo hay un poder, hay el poder del débil. El poder del débil es de la lástima. Y es el poder del débil. Siempre, siempre fue así. Que no se mete con nadie que viene el mayor a pegarle. Siempre, normalmente, y esto pasa en las escuelas, en muchos sitios, normalmente la gente pues le ven pegando a un niño y pues lo va a depender. Y esa es su habilidad. Otras, buscar alianzas. Que cada uno busca la vida como puede pero más o menos entre ellos son bastante pacíficos. No históricamente pero son bastante pacíficos. A día de hoy las guerras son de todo el Estado y el siglo XX que es el siglo también de la apótesis del Estado las matanzas fueron básicamente del propio Estado. ¿Y quién te defiende de él? ¿Quién te defiende del bandido? Porque supuestamente está para defender la vida y la propiedad la defensa ¿Quién te quita la propiedad? Yo siempre digo en España a día de hoy no hay propiedad. Hay un subfruto. Podemos discutirlo después si quieren pero hay un subfruto. Es decir, porque del hecho ustedes cobran una renta y el Estado o el Estado no porque el Estado no existe. Pablo Iglesias o Manuela Carmen deciden cuánta renta pueden llevar ustedes para casa. Eso me explico. si es buena el 20 si es buena así como estaba en Zaguirre el 20 si es mala el 70 pero en ambos casos los dos piensan que la renta es suya es de ellos no se me explico y que deciden más o menos no hay un cambio de sistema no hay propiedad cuando mueren ustedes que no los quiera Dios que tarden mucho ese día cuando se mueren quitan su renta y sus herederos tienen que pagar rescate para recobrarla si no la recobran no se me explico que tienen que pagar rescate los quitan los bienes los guardan allí diciendo hasta que hasta que me pagues lo que yo te digo que también si soy bueno como Esperanza un poco o casi nada si soy malo como pasa en Andalucía mucho pero al final digo la renta es mía tu renta es mía yo decido lo que te queda a ti tu propiedad es mía yo decido lo que te queda a ti te la puedo expropiar al precio más o menos que yo decido hay un jurado de expropiación hay un justiprecio pero el justiprecio al final lo pone el mismo que te expropia y no te puedes negar pues yo digo que la principal revolución que habría que hacer en España es respetar la propiedad privada pero es de verdad no no a esta propiedad social que dice la Constitución entonces ahora quería tocar algunos temas la pregunta sería ¿quién nos defiende? o ¿quién nos defendería de ese Estado? que es otra pregunta que también le hago yo a los minarquistas que está muy bien que haya una cosa chiquita cosita bonita pero si la cosita bonita sale mala ¿quién nos defiende de ella? porque al ser monopolista ¿quién nos defiende de ella? mejor que haya este tipo de cosas entonces vamos al argumento principal que es aquí donde quería tocar algunas cosas si el Estado desapareciera antes hablaba que habría de Somalia a ver Somalia en compararla efectivamente con sus vecinos Somalia no en compararla con Suiza Somalia en compararla con Eritrea con Etiopía con tal en Somalia hay un proceso de vacío de vacío de poder que después fue copado por Al-Shaba que es la milicia que hay ahora islámica la filial de Al-Qaeda en la zona pero eso es porque normalmente ese tipo de guerras son guerras por controlar el Estado no son guerras para abolir el Estado yo pienso que si el Estado de algún día se abolía es por una cuestión ideológica por una cuestión de ideas y la primera idea es que el Estado no existe es una ficción mental existen personas concretas que nos gobiernan existe Kirchner que nos gobierna existe Carmena que nos o Carmena que nos quita el dinero o Rajoy que nos quita el dinero pero no existe el Estado español eso no tiene existencia real es una existencia mental es un ser hipotáctico entonces estas guerras que se hacen estas bandas primero se dan en unas circunstancias estatales no es que las maras y todos pensamos estas cosas todas así las maras y todas las guerrillas y todos los marco traficantes y todos los islamistas sí, sí al precio los españoles no operan en un Estado de anarquía pero en un Estado un mundo estatista muchas veces las propias mafias etcétera o los propios guerrillas islamistas financiadas financiadas por el mismo que financia a Barcelona no sé si me explico financiadas por el mismo somos muy malos pero las financia el mismo a ambas cosas o las mafias modernas los narcos no podrían existir sin la subvención que les da el Estado prohibiendo las drogas por ejemplo el Estado de hecho subvenciona sube el precio de la droga artificialmente hace un cáncer reduce la oferta sube el precio y le dan los beneficios extraordinarios a los narcotraficantes y eso es lo que engrosa lo que hace que las mafias mares etcétera puedan comprar armas potentes y armas de último modelo si no morirían de de hambre o tendrían que dedicar todo tipo de cosas entonces digo esas guerras esas bandas esas cosas así que nos pintan como que sería el mundo ya lo hay ya lo hay y ya lo hay en un entorno estatista no un entorno anártico porque un entorno anártico de darse no sería así yo por ejemplo me dicen abolir el Estado mañana no no porque es necesario un proceso ideológico es necesario un proceso de civilización es necesario un proceso poco a poco va dándose eso sí pero es necesario un proceso ideológico no puedes abolir el Estado porque entonces como la mayor parte de la gente está criada educada en un ambiente estatista querría otro Estado y al final volvíamos a estar en lo mismo eso se ve por ejemplo siempre hay mucho hablar de los indígenas y los indios a mí me gusta mucho soy muy admirador de ellos pero en la conquista de América había dos tipos de indígena había los indios estatistas fácilmente conquistables y domesticables incas y aztecas por ejemplo porque ya estaban acostumbrados a obedecer y a servir y cambio buenos indios de derecha buenos indios capitalistas como los mapuches los siuros comanches que eran tribus eran capes por cierto no tenían Estado pero digo por eso tardaron ciertos años en conquistarlos y los conquistaron por puro aplastarlos por aplastarlos otro que la cuidado que es otro argumento también que es que un Estado pelea mejor que las guerrillas eso no es cierto estos indios y todas esas cosas y los zulúdicos han derrotado a los británicos en varias ocasiones los indios de Norteamérica derrotaron varias veces al general Castria y a varios los aplastaron por tecnología y por puro número pero no porque fuera más eficaz el otro el otro siempre tenía reservas de mano de obra si se morían traemos otros mil más traemos otros mil más hasta que aplastemos con él así sí pero no es que pelearan mejor y de hecho estamos viendo estas guerras de Oriente Próximo de Lís y estamos viendo como la guerrilla pelea infinitamente mejor que todo que todo lo que todo el resto infinitamente mejor lo aplastarás por número lo aplastarás por otro tipo de cosas pero pelean de una forma que no implica gastar una enorme cantidad de recursos para derrotar a 20.000 personas que son y están varias potencias la Nato varias potencias del país y no ponen con ellos aún les quita Palmira y aún les quita un montón de cosas otro aspecto que me interesa a mí es que si acabara el Estado volveríamos a una sociedad tal primero si se diera una asociación de evolución del Estado de evolución de la defensa privada perdón de la defensa pública no volveríamos atrás ahí sí que tiene que ver la evolución nosotros no volvemos incluso Mad Max cuando pelea pelea con armas automáticas no pelea con piedras porque aunque haya una regresión haya un algún conflito los avances culturales no todos se pierden igual que por ejemplo el problema de la bomba atómica es que ya se sabe cómo se hace y aunque las quites todas la gente ya sabe cómo se hace y ese es el problema que se puede volver a hacer muchos de los logros culturales que tenemos es muy difícil que vuelvan atrás es decir porque aquí hay una cosa importante que me gustaría discutir también hay la idea de que es el Estado el que trae el orden yo digo no en parte puede ser pero todo no y más en buena medida no ¿a qué me refiero? ayer leía una una prensa una noticia un botín en una cárcel en Brasil no sé si alguien lo vio no sé 20 muertos un botín en una cárcel en Brasil 20 muertos y dice droga dentro de las prisiones no sé para la prisión es la arquía en el Estado suplente no se me explico una prisión que es es la arquía es el Estado puro con cemento vallas alambres cientos de policías una tasa de policías y vigilantes por cápita enorme y dentro de la cárcel el Estado no es capaz de mantener el orden amigo es que hay a punto otra cosa que es lo que el señor Capella apunta al aspecto correcto quien mantiene la paz es la gente no es el Estado es decir ustedes van a una reunión del Papa que les guste o no que hay un millón de personas normalmente no hacen falta altos disturbios ni gente así porque por el tipo de gente que va allí porque son gente que no les gusta la pelea ni la bronca entonces normalmente si ustedes van por determinados barrios normalmente en mi facultad en la biblioteca de mi facultad no hay peleas saben en el campo de fútbol a lo mejor pero en mi facultad en la biblioteca donde la gente estudiando nunca había una pelea ni en Navajazo ni romper una botella en la cabeza porque por el tipo de gente que va allí y si vamos a unos barrios si vamos a unas zonas vamos a unos países no porque es más pacífico esto porque el Estado no es porque la gente es más pacífica y la gente porque es más pacífica gente más pacífica ahí sí que tiene que ver con la evolución pues yo creo que es un proceso de evolución cultural enorme derivado de una pacificación de la sociedad derivada yo creo que básicamente del comercio del intercambio de las personas que empezamos a ver que somos mutuamente dependientes que siendo corteses todo el desarrollo de la cortesía que explica Norbert Elías por ejemplo en sus libros eso es lo que pacifica las sociedades y si las sociedades son más violentas que otras no es porque haya mejor un Estado ni una ley ni una mejor policía es por el tipo de gente que hay en todas las partes hay gente más violenta que otras pero dentro del mismo país vemos que hay zonas barrios que son más peligrosos que otros barrios la ley es la misma el Estado es el mismo todo es lo mismo porque unas zonas tienen una incidencia muy grande y no se atreven y no se atreven ustedes a entrar en él y otras son muy pacíficas y hasta pueden dejar carteras en la calle que no se las cogen y que hay zonas de España que son así no se me explico ¿por qué? ¿qué es lo que varía? la gente ¿qué es lo que varía una prisión de otro tipo de cosas? la gente que está allí dentro como lo apuntaba muy bien y ni siquiera ahí la arquía es capaz de mantener el orden entonces digo el orden social incluso en las cárceles Carbeck sacó un libro hace poco muy bueno explicando como el orden que al final lo tienen que mantener organizadores que ellos mismos montan de forma autónoma el Estado no es capaz de mantener el orden allí dentro ni siquiera es capaz de impedir que entre droga dentro de una prisión esa es la eficacia del Estado si no es capaz de impedir que entre droga allí ¿dónde va a impedir que entre entonces? entonces digo hay un elemento temporal hay un elemento temporal que no vamos a a volver atrás es decir no tiene por qué ser una sociedad violenta es decir el proceso que entiendo yo es un proceso que lentamente si se llega a la anarquía se llegará porque la gente ve que no lo necesita ser defendida por el Estado porque la gente se defiende por la parte aquí estamos un montón de gente hay gente joven hay mujeres atlantivas y todo entonces ¿por qué no nos echamos como gorilas a pelear porque somos civilizados y ese proceso civilizatorio no vuelve atrás o es difícil que vuelva atrás podría volver pero es difícil que vuelva atrás porque está aprendido está más o menos interpore entonces digo si ahora nos quitamos el Estado empezaríamos a pelear unos con nosotros hay como lobos no porque ese es el error es el error también de Polanyi Polanyi dice no es que como que los tribus una tribu que hay en allí en Guinea en Papua en Guinea que es muy mala mata a mucha gente no sé cómo se llama el nombre que es muy famoso los Yanomamis también que son padres que son muy malos también los Yanomamis así se lo merece no señor nosotros descendemos de los que no hicieron como los Yanomamis no se me explico descendimos de las tribus que comerciaron descendimos de las tribus que se pacificaron descendimos de un tipo de tribus los Yanomamis se quedaron así o esas tribus tan malas de Papua de Guinea que yo así como está paralizada y pobrecida y violenta porque tenía esas costumbres nosotros tenemos otras y es muy difícil que volvamos atrás y eso es un fenómeno y si ahora desapareciera tras un proceso largo de pacificación pues digo no es inmediato un proceso largo de pacificación sobre todo que empecemos a ver que el Estado no es necesario que el Estado no existe que el Estado no es necesario que el orden o la paz no mantenemos nosotros pues probablemente se podría llegar a la sociedad sin Estado y día poco a poco el Estado exiguiéndose yo esta lucha es una lucha en todo caso ideológica no se va a hacer una revolución para volver al Estado porque sería contraproducente porque la banda armada que derrotara al final se varía con el mando entonces hay este hay otro argumento que dice no es que si no la banda la agencia protectora privada pues dominaría a su cliente se haría al final ustedes contratan una agencia privada de protección y esa agencia privada de protección pues les les dominaría a ustedes a ver en la historia si leen cualquier trabajo sobre la historia de los mercenarios por ejemplo a Devorabanto o a Peter Singer o a aquellos que escriben de estas cosas ven que es muy extraño que un mercenario se ocupe el puesto de su amo el caso pudiera darse hipotéticamente pero es muy extraño porque carácter de legitimidad y no tiene intereses es el mismo argumento que un tendero que les vende a matar ratas se me da harina si podría dar si es más barato y ganaba dinero si pero que le pasaría después el mercado como lo pondría que le pasaría si me explico si una persona vende un producto adulterado que le pasa y después seguimos pensando geográficamente y la generación es la idea más manipuladora que existe seguimos pensando geográficamente en compactos un estado una sociedad sin estado no habría una banda dominando el territorio sino que habría muchas bandas en competencia compitiendo por el mismo espacio esa idea de la soberanía compartida hoy en día no la vemos prácticamente era así antes por ejemplo en la antigüedad cada persona tenía una ley distinta según el fuero que tenía aún a día de hoy un militar si pelea con ustedes va cada uno por una ley tiene fuero militar o había el fuero eclesiástico había el fuero de los estudiantes cada persona tenía su propio fuero había en el mismo sitio varias leyes incluso ahora por ejemplo si se casan con una turca o se casan con una egipcia es decir escogen la ley por la que se casan pero no pasa nada porque escojan leyes escogen la ley incluso supongo que en el tráfico mercantil también se podrá escoger en muchos casos leyes aunque tiendan a normalizarse entonces digo no veo yo ese fenómeno de que domine esa persona su cliente porque quedaría sin clientes y tercero en una sociedad anarcocapitalista derivada de este proceso el estado nuevo esa banda que quisiera dominar no tendría legitimidad que es el factor principal del poder del estado es que es legítimo que la gente piensa que es legítimo que la gente piensa que esas personas que nos gobiernan tienen derecho a gobernar tienen derecho a quitarnos vida y hacienda vida no tanto vida a través del servicio militar o tipo de cosas pero hacienda sí tienen derecho a quitarnos lo que ellos entiendan por ser ricos o ganar más de 50 mil euros o por lo que sea que tienen derecho a entonces pero el problema es por quién les da esa legitimidad si se quita esa legitimidad pierde buena parte de esto digo en una sociedad anarcocapitalista probablemente competiríamos por espacios no homogéneos hay una ciudad en cuenta que en sus trabajos hay una ciudad en Holanda y en la frontera de Holanda cada casa escoge a qué país pertenece según la bandera que ponga ese tipo de figuras se podría dar también a nivel de de individuo es decir yo escojo igual que yo escojo una compañía de seguros determinada y mi vecino escoge otra podríamos escoger también formas de defensa distintas unos unos y otros con esto ya voy a concluir y les dejo a ver esta pregunta que es sexy no sé si quedó muy desilvanado pero yo siempre digo vamos a ver ante los catecismos viejos que me gustaban a mí ser uno de los curas de antes no de los curas modernos solo de los papas modernos siempre decía la astucia principal del demonio es hacer pensar que no existe yo digo que la astucia principal del estado es hacer pensar que existe y que es necesario yo digo que no es necesario y no existe si empezamos por esto la mitad de la fuerza se le va pero hay que creerlo después digo por eso quería criticar al minarquismo y quería criticar estos argumentos porque al final acaba de seguir diciendo que hace falta algo y esa es la fuerza que tiene dice no no hace falta usted para nada su legitimidad de origen es injusta no hace falta usted ahora de acuerdo ahora a día de hoy no lo vamos a echar fuera pero usted no ni es necesario ni es justo ni hace nada bien verá como perdía la mitad de la fuerza bueno quedo a su disposición no sé si les aburrí mucho así con estas cosas perdónen si quiero decir va nada pero no la tenía fue así lo que me fue viniendo a la cabeza luego no te hace unas cosas y no tal el señor Capella quiere dar la réplica vamos a ver si somos austriacos y somos lógicos es muy peligroso que hayan contradicciones el estado existe o no no entonces el anarcocapitalismo ya ha vencido ¿a qué está contra qué está luchando el anarcocapitalismo contra un grupo de personas organizadas algo que no existe luego si ya hemos vencido para qué estamos luchando el minarquismo no es que tenga problemas es que no existe el minarquismo para ti por ejemplo es imposible para ti por ejemplo Dios no existe pero tú combates esa idea porque es lo que le da fuerza a las iglesias eso no has dicho una frase una frase verbatí has dicho el justiprecio lo pone el mismo que te expropia si lo pone el mismo que te expropia y es el estado el estado tiene identidad el estado existe no solo existe si lo tiene identidad lo pone el mismo que te expropia pone el justiprecio te lo expropia un empresario de santiago que conozco yo que pactó con el alcalde que pactó con el alcalde santiago que en nombre del bien común le quitaban las tierras a una persona para dársela a otra al precio que esa persona que decía que era el estado le quitaba pero no se lo quitó el estado se lo quitó un señor con nombre y apellido que no sé qué necesito quiere decirlo pero si me explico el problema es que si dices que el estado no existe tú tampoco existes a ver es un concepto ya sea que entramos en alta filosofía el concepto de la hipóstasis lo que quiero decir es que no tiene existencia real pero que cambia mucho el cuento a ver si me explico si a nosotros le dice hay que dar Manuel Rajoy dice que le demos el 60% de lo que gana Manuel Rajoy Esperanza Soraya Manuel Acármela que tenemos que dar el 60% de la casa y que su casa que es nuestra casa que es de ellos y que la pueden quitar cuando quieran ahí no revelaríamos porque veríamos una persona pero ellos no nos quitan el nombre de la casa nos quitan el nombre de una idea no sé si me explico una idea que es la que quiero criticar yo es lo que no existe no tiene existencia real cuando pagamos impuestos no se los pagamos a España se los pagamos a Rajoy a Soraya hasta la Alza Aguirre a quien sea aunque existen el poder en ese momento ¿Entonces las empresas tampoco existen? Tampoco, claro Tampoco Es que no existe no existe fuera de las personas que lo componen, claro ¿Qué es decir? Precisamente si hay algo que acredita el Estado es que es impersonal el Estado existe y el Estado español seguirá existiendo cuando ninguno de nosotros estemos aquí No, pero si no queda ningún español no hay Estado español pero eso no quiere decir que dependa de nosotros No, porque es un acto ficticio en qué sentido ¿Qué quedó de la Iglesia? ¿Qué quedó de aquellas religiones antiguas en las Tauruborias? El culto a Apiso o el culto a Mitra ¿Qué quedó de aquellos sacerdotes y aquella Iglesia eterno? No, porque nadie cree en ella hoy es místico Nadie quiere decir que el Estado sea eterno pero eso no es lo mismo que decir que no exista el Estado es una entidad de orden superior o de nivel superior porque es un agregado de nivel superior no hay agregado no existe yo sí tú a mí si eres austriaco sabrás que hay una cosa que se llama individualismo metodológico y parece que no veis los problemas que tiene entonces tú tampoco eres un individuo tú eres un colectivo de células tú no existes son tus células las que existen ay, como yo creo en el alma tú no tú sí yo comprendo entonces yo te planteo el problema que planteaba John Gray John Gray decía que somos bacterias evolucionadas en perros de paja por ejemplo ¿quién tiene de mal matar una bacteria evolucionada? si somos bacterias si el conjunto de bacterias desagregándolas no somos bacterias evolucionadas no somos bacterias pero sí somos producto de la evolución de algo que eran bacterias ¿qué tiene de malo que una bacteria evolucionada es distinta a una bacteria? yo creo que el concepto de alma sea metastrofísico yo creo que el concepto porque yo alguien me dijo esta mañana basta, tienes que levantarte y estás allí ¿quién me dio la orden? ¿a quién le dio la orden mis músculos que se pusieron a andar? ¿quién le dio la orden? ¿tú a ti mismo? no, alguien le dio la orden es curioso que los que defendéis los que defendéis el orden espontáneo en cuestiones sociales no entendéis que vuestro propio cerebro es un orden espontáneo tú en tu propio cerebro tienes un montón de agentes mentales que consiguen ese orden producen esa ficción que llamamos yo y ese fenómeno tan complejo que llamamos conciencia y como no queréis entenderlo como un orden espontáneo os tenéis que inventar algo que no hay manera porque es una chapuza que es el alma o una entidad divina que es la que te dice las cosas y te da las cosas los socialistas hacen exactamente lo mismo pero en el terreno de lo político dice no, esto no puede funcionar sin que haya presidente sin que haya debate yo no, no se le va a estar aquí pero podríamos debatir eso también cuando hablábamos de la acción hablábamos de la gente de autónomo autopoyótico y una de las cosas es que se tiene que generar a sí mismo es que digamos que automantener el Estado no se automantiene no es parasita por lo tanto no es un agente de autónomo autopoyótico ahí está pero tú te mantienes ¿y tú cómo te mantienes? ¿comiéndote animales y comiendo plantas? exactamente igual naturalmente que el Estado es un parásito pero si yo no digo que el Estado no sea un parásito pero el Estado no existe existe existen personas y si que esas personas no existen el Estado tú no existes existen células también simplemente es que están muy rindas si vamos desagregando tú no eres divisible el Estado sí que yo no soy divisible o sea, a ti si te controfeamos dejas de... ¡ah! has dado con la clave hay sistemas que están tan integrados tan integrados que dejan de ser capaces de subsistir si sus partes se separan pero ¿qué suelen decir los ejércitos? ¿cuál es el lema principal del ejército total? divide y vencerás porque ahí pasa casi lo mismo pierden poder pierden en la medida en que consigues dividirlos en que consigues desintegrarlos descoordinarlos es verdad que el Estado no está tan coordinado como estamos coordinados tú y yo como entes o todos nosotros nosotros somos colectivos ultra organizados ultra cohesionados el Estado Hegel creía que estaba en ese camino de convertirse en Dios en la Tierra porque era el ente ultrapoderoso de a base de organizarse convertirse en un ente el de más alto nivel ultrapoderoso si seguís insistiendo con que no existe se os va a escojonar de vosotros así de claro no existe y vais a caer en contradicciones vais a caer en contradicciones como que él me expropia y me fija el precio y es el mismo y no existe él me fija el precio me expropia y no existe pero que al final no te lo quita el Estado te lo quita el señor de nombre de ti no salgas con la en la Unión Soviética donde no había empresas privadas y también te expropiaban también era la empresa privada la que te expropiaba y por qué te expropiaba a ti y no al otro y por qué hacían la mina al lado de tu casa y no al lado la mina al lado de la casa del Gerifalti dale dale Shesterton decía muy bien quien no cree en Dios cree en cualquier cosa ese es el problema no 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 al final creen creen en estaditos y así entre esos proyectos si vamos a citar a Chertecton que es un pensador flojísimo vamos a citarlo bien a nosotros me encantaba Shesterton dice quien deja de creer en Dios es capaz de creer en cualquier cosa y añado claro si ha creído en algo tan absurdo luego puede creer en cualquier cosa lamento que a los cristianos esto os va a joder mucho porque es darle el problema es ese como necesitas algún tipo de anhelo lo buscas en la ciencia que tienen muchos elementos de religión no todos pero muchos elementos de religión lo buscas en otro se buscan otro tipo de cosas normalmente en algún tipo de ente así ficticio creado porque además el estado de diferencia de Dios sí que se sabe quién lo creó se sabe quién lo inventó y se sabe cómo se monta y además es una idea porque ya por ejemplo antes de Bodén y de Hobbes eso no existía eran poderes personales la idea de estado es la idea de un poder abstracto la idea de un poder de un poder no personal antes decías pues yo le pago un pozo a un duque a un conde a un rey pero no tenía la pretensión que le daba un abstracto me pagas a mí y yo acá me te defiendo a ti pues ahora la idea es no yo se lo pago a España entonces si instituye a España miren los cultos de la tría que dan si son religiosos ustedes saben que en la religión hay cultos de la tría de Dulía y de Superdulía es decir el culto que se le da a la bandera o el culto que se le da al hino es el culto de la tría es el culto que se le da a Dios cuando sale la bandera allí un trozo de tela cada uno tiene la suya hay que ponerse en pie y cuando se le da al hino también y esa bandera por ejemplo no se puede quemar la Biblia se puede quemar con Cristo se puede quemar muchas otras cosas se pueden quemar pero una bandera no porque se le da culto de la tría pero no los símbolos los uniformes una cosa que a mí me gusta los edificios de correos son símbolos del Estado en todas las partes donde están puede ser el Estado monopoliza los correos la roja las elecciones nacionales puede ser los Estados no quieren que haya subselecciones debajo porque representan el Estado etcétera pero son símbolos realmente lo que existe es un grupo de personas organizadas que manda que quita tributos al resto yo siempre recomiendo leer a Mosca a Mosca o a Pareto que explica muy bien ese tipo de cosas la clase política hay personas que le quitan recursos al resto si dejamos de creer que esas personas son un ente abstracto y las vemos concretas que quien nos quita el dinero quien vive en un palacio Rajoy y no el Estado yo vi a Fidel Fidel cuando yo era joven vino a Santiago lo trajo don Manuel vino a Santiago y luego Fidel y tal representa Cuba pero yo vi a Fidel que lo llevaron al mejor hotel le dieron el mejor marisco le dieron el mejor y dije yo ¿y quién disfruta de la cama de pluma de los reyes católicos del hotel? ¿el cuerpo de Fidel o el cuerpo místico de Cuba? ¿quién come el marisco? ¿el cuerpo místico de Cuba o el cuerpo físico de Fidel? no se me explico ¿qué tal si te haces otra pregunta? ¿por qué le dan ese trato a Fidel? porque es el representante de ese Estado cubano no se lo dan porque es Fidel Castro persona con nombres y apellidos sino porque es el representante del Estado cubano y ese Estado cubano existe y tiene relaciones diplomáticas con otros Estados los Estados se reconocen unos a los otros las bandas de gobernantes rápido por decirte una cosa oye si estoy muy de acuerdo con muchas cosas que ha dicho de todos los problemas de lo mal que presta la seguridad del Estado y lo arbitrario que es pero un argumento con el que has más o menos pasado por encima pero que no veis que es la diferencia y se lo comentaba José antes es que la fuerza es un bien peculiar porque la fuerza es invertible y de pasar a protegerte puede pasar a matarte la misma pistola puede protegerte o puede matarte la misma fortaleza puede dejar a los malos fuera o puede dejarte a ti encarcelado dentro entonces eso tiene una consecuencia y es que la fuerza si la externalizas o sea si divides el trabajo en un mercado libre el que se niega a defenderse y pretende que va a comprar seguridad se puede quedar sin su dinero y su seguridad porque el otro no tiene por qué defenderte si te puede quitar el dinero directamente por eso al final la seguridad la fuerza se suele prestar en régimen de cooperativa de provisión y de recepción del servicio y esto es lo que demuestran todos los modelos antropológicos que todas las tribus no contratan su servicio a otros ni tienen servicios privados sino que el grupo que no le quiere llamar Estado porque entonces no es abstracto pero entiende que se tiene que defender como una unidad y otra explicación del Estado es que el Estado surge cuando la organización de ese grupo es demasiado compleja y no puede ser personal y entonces ya tiene que ser institucional abstracto aún quedan Estados de gran escala o gobiernos de gran escala personales los países árabes y cosas por el estilo que no quedan más o menos así pero que muchas veces claro pues no es incoherente tú puedes otro defenderte puedes crear milicias puedes crear todo tipo de organizaciones al estilo de los bomberos voluntarios que es un buen la policía antiguamente era privada la policía la historia humana nos enseña que quitando los ciento y pico de años de lo que llama Nickerson la horda armada es decir el estado de masas el ejército de masas el ejército de recluta que son ciento cincuenta no son la historia la inmensa mayoría de la historia humana nos muestra que las tropas que prestaban servicio incluidos las españolas en las guerras todos podían ser mercenarios siempre mercenarios y no dieron especial problema a sus jefes casi nunca casi nunca y si el reto que no a sus jefes no si me dices datos te lo agradezco no no tampoco es que podían escapar de la pelea pero no usupaban el poder es raro que usuparan el poder no se conoce casi ningún caso por eso pero en las guerras que se hicieron todas las guerras que se hicieron incluso por ejemplo el campeador el campeador era mercenario trabajó para los moros mucho tiempo y se vendía pero era su oficio también tenía una reputación como cualquier negocio la compañía blanca que era la que cuenta con Andoile por ejemplo la compañía negra que vinieron a las guerras medievales de España eran todas las compañías de británico y de soldados irlandeses que vinían aquí a hacer daño pues vinían y marchaban pero normalmente no usurpaban el poder es que es el problema que se plantea que es que estamos discutiendo aquí si esa horda nos va a suplantar que es difícil que te suplante porque caen de legitimidad y de interés cuando haya que cortar perdón a avisarme antes comentabas que la descivilización es difícil ¿no? es posible pero es difícil sí entonces Jope en un libro expone que la democracia por ejemplo la integración forzosa la escuela pública conduce hacia un proceso de descivilización por ejemplo obligar a obligar a que la gente conviva en la misma escuela cuando los niños a lo mejor no son compatibles o tienen diferentes ideas el tema del bullying que vemos en las escuelas si es posible es porque las escuelas son cárceles claro son cárceles de 8 a 10 usted no puede salir de alguien quiere ir al baño profesora puedo ir es una cárcel con reglas semicarcelarias por eso hay ese tipo de cosas como seguramente hay unos cuarteles bullying y cosas por el estilo como hay en las prisiones seguramente tipo de bullying el proceso de descivilización es un proceso lento también se puede retroceder es un proceso lento a mi me gusta el de la novela de Elías el proceso de descivilización que explica como empezamos a comer contenedores como empezamos a usar la cortesía en vez de de amarnos brutalmente empezamos a llamarlos con títulos con nombres con usted y cosas por el estilo y es un proceso lento lento de descivilización que permite que podamos estar aquí juntos a ti que te gustan estas cosas de los antiguos si tú crees que podíamos estar en una unos otros antepasados podían estar así juntos tranquilos hablando de estas cosas sabes quién trata esto en pique si por eso después te lo digo ¿cuál es uno de esos cinco factores? el Estado eso es lo que dice él pero yo digo que no porque hay Hummel tiene razón el siglo XX ha visto más muertos en números un utro y además todos del Estado pero en números relativos en números relativos la violencia ha caído en picao y cae en la medida en que se establecen estados en sitios y se sustituye el matarse por robarse ¿ves como el minarquista es el amigo del Estado? Muchos lo admiráis es una cosa que no existe ¿ves? a ver es que esto es micrófono sí a ver es que creo que se está debatiendo en un futuro mundo con inexistencia de Estado ¿cómo sería el servicio de justicia? ¿cómo sería un servicio de seguridad? es que hoy existe seguridad privada los políticos se defienden de nosotros con seguridad privada no se fían de la pública el chavismo se defiende con seguridad subcontratada de cubanos porque no se fía de sus funcionarios y en nuestro ámbito cotidiano tenemos securitas prosegur y infinidad miles de empresas pequeñas y medianas que compiten aparecen y desaparecen se prestigian y se desprestigian entonces ya existe la protección privada es lo más antiguo sí pero estas personas que nos gobiernan reclaman el derecho a regularla a ser de ellos la última ratio y a poder desarmarte o armarte a criterio de ellos sí pero bueno ese es un ámbito por así decirlo un pequeño tramo a donde esas empresas todavía no se les permite llegar pero es que es pero más a mi favor lo que estoy diciendo es que el Estado usa la defensa como excusa lo que es básicamente es una élite extractiva pero no lo digo yo por ejemplo leen a Margaret Levy of Rule and Revenue por ejemplo que es un libro precioso o de Predator y Theorio Rule de la misma autora es decir la teoría predatoria del Estado y no son autores para nada de austriacos nada de ese estilo todos una banda de bandidos más o menos que roba lo que puede intentando maximizar su renta es decir si se roba mucho también la población se le empobrece y quedan ellos más pobres intentan sacar lo máximo posible pero en esencia desde el principio de los tiempos es una élite pero ahora lo que quiere criticar es la excusa de la defensa como argumento para justificar que eso tiene que existir yo digo que mucha buena parte de la historia no existiría y lo que se plantea es cómo será en el futuro los servicios que ya hay y que se están prestando ahora mismo o sea es que el cambio realmente sería mínimo en nuestras vidas cotidianas solo que tendríamos muchísima menos carga impositiva es evidente tendríamos mucho más dinero en nuestros bolsillos totalmente en vez de haber cien empresas habrá mil pero que hay una cosa que es imposible de borrar de la mente no sé vosotros pero a mí yo soy imposible la idea geográfica la idea siempre acabamos pensando en un estado que es como España pero sin estado no vemos que vivíamos en comunidades y otro tipo de cosas porque la geografía está metida a macha a martillo en nuestra cabeza porque es la asignatura más poderosa del sistema escolar pero no lo digo yo por ejemplo dice Benedict Anderson un libro muy bonito o John Agnew en geopolítica que además critican todo este tipo de cosas es la asignatura más poderosa porque nos da la idea del estado como un ente real como un dibujo como un mapa esto es España y España lo que es aquí aquí empieza Portugal que ya es otra cosa además en el mapa cada uno tiene su color si me explico Portugal azul, verde, tal Francia empieza aquí el otro allá estas islas son pues como que son muestras estas islas de allí que están a 3.000 kilómetros son muestras yo tengo una pregunta a la hora de hablar de cómo se tendría que acabar con el estado usted ha mencionado la batalla de las ideas pero también cree que podría darse el hecho de que el orden espontáneo debido a la tecnología o a los diversos avances que haya crezca tanto en tanto en cuando que habría muchísima más información que el estado como organización se diluiría y por tanto por así decirlo la lucha liberal irónicamente quedaría en nada porque sería la gente la que poco a poco iría pasando el estado en base a que el estado no podría controlarlo por ejemplo sacó el tema de ahora que estamos con la defensa de las impresoras de armas el estado intenta controlar las armas y ahora con una impresora 3D si eso se empieza a hacer bien se le va de las manos entonces ¿qué opina usted de eso? Es el cabasnico que puede hacer cualquier persona cualquier herrero puede hacer un cabasnico o con una volada aquí en tecnología hay gente que sabe hay gente que sabe mal y que me que me corrija pero yo creo que es un viejo debate también entre libertarios que si la tecnología libera o no porque es un procedimiento que es un debate aquí me gustaría si quieren después discutir porque sabe más aquello de estas cosas pero hay tecnologías que efectivamente que te liberan internet el mismo internet que te libera es el que te controla todos los datos que te deja todas tus sueños y todo lo que viste compraste es lo mismo no se me explico no se sabe si contra la invasión de tu privacidad hay una empresa de móviles que además es casi medio española con muchos ingenieros españoles que se llaman Dark si Dark Telefono o algo así que está ofreciendo teléfonos supuestamente y los garantiza opacos a cualquier invasión de tu privacidad el teléfono este vale 200 euros y el otro vale 700 no, si, si, si le digo que no sé hasta qué punto incluso se arma después se puede volver a favor de ellos después ¿cree usted que al final pueda ser el hecho irónico de que la batalla de las ideas liberales se quede en nada que sea la sociedad a que sin necesidad de que haya gente liberal detrás pase del Estado por así no, no la batalla tiene que ser de lógica eso hay que aprenderlo de Gramsci a mí Gramsci es un autor que le gusta mucho a Pablo Iglesias pero que tiene razón no que es muy bueno por ejemplo el príncipe moderno que es un usuario sobre el mequebelo de Gramsci no, no, no no se refiere a usar la mentira Gramsci nos decía no hay que hacer la revolución no hay que hacer hay que hacer socialistas si hacemos socialistas la gente pide socialismo y lo piden todos no se me explico lo piden en este país Podemos siempre lo digo Podemos siempre piden lo mismo es una esencia de grado no es de esencia no se me explico unos quieren un poquito más otros un poquito menos pero ninguno de los dos cuestiona el sistema radicalmente ninguno de los dos cuestiona que la propiedad es estatal no la regulación sino la potestad de regular que es muy distinto ninguno de los dos renuncia etcétera etcétera te digo y se lo hicieron muy bien Gramsci se dedicó a formar socialistas y la gente a día de hoy es socialista y es socialista porque se dedica ellos se dedican a la batalla de las ideas entonces ya no hace falta de revolución todo el mundo pide socialismo los de pide socialismo los de podemos pide socialismo y bueno pide socialismo más o menos en muchos ámbitos esa es la gran batalla que dieron y que ganaron digo que la batalla para acabar con el Estado tiene que ser un proceso de civilización tiene que ser un proceso de deslegitimación yo siempre digo descubrieron como hablaba antes descubrieron hay un culto a Mitra en Lugo antes el culto a Mitra o a Apis tenía mucho poder en Lugo y ahora nadie le reza a Apis nadie le reza a Mitra no es la centauro bolia no se hace nada así porque dejaron de creer en ello y le pasaba a todos aquellos y por ejemplo y esto es un proceso de imitar yo como digo soy católico pero bueno esto es otro debate ¿por qué la iglesia católica pierde tanto poder? en la medida porque la gente tiene que creer en ella y ahí el Estado el Estado no los gobernantes fueron muy hábiles a liquidarla a través del sistema escolar a través de los ataques etcétera y eliminando uno de los principales competidores que tenía de tal forma que a día de hoy casi nadie o muy pocos jóvenes por ejemplo creen en los domes religiosos con razones o sin ella pero no creen entonces consiguieron debilitar muchísimo la fuerza que tiene la iglesia el Papa puede protestar el Papa puede decir muchas cosas nadie va a hacer caso pues eso es lo que se ha que conseguir hacia el Estado yo mismo hacia el Estado no hacia los que nos gobiernan que ese aura que tienen de legitimidad que de poder quitarse no señoras son ustedes como a mí como yo no son más que yo y desde donde lleva su legitimidad profesor hablabas antes de has definido el Estado como un accidente histórico de que en un determinado momento el poder político mejor dicho el Estado sí que es histórico es de esa condición pero que en algún momento aparece una primera organización y ya el resto está incentivado a organizarse como un Estado para entonces dado que eso es un poco el comportamiento humano se emita ¿qué incentivo tiene un Estado a decir me desarmo? no es que no no es que no se va no va a partir de ellos no 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 el Estado o sociedad ¿qué sentido tiene que Occidente se civilice tanto como para llegar a ese grado de el Estado no nos falta es que no es solo es civilización combinada con ideas es una batalla ideológica la tecnología hablabas hablabas antes de la tecnología la tecnología depende de lo que hayamos que hacer con ella como toda la tecnología la misma tecnología tan tecnológica es hacer un misil como hacer una lavadora es poner gente inteligente solo que en un caso hacer algo malo esas mismas cabezas podrían hacer lavadoras fantásticas o podrían hacer aviones fantásticos o televisores de 40 dimensiones o una cosa así fantástica solo que la asignación de recursos va para la guerra de las mejores cabezas mejor pagadas y van para ese tipo de cosas la tecnología al final puede desarrollarse para un lado o para otro un poco el ejemplo de las bombas nucleares de Irán tiene bombas Estados Unidos tiene bombas al final yo siempre tengo bombas porque mi vecino tiene bombas es otro debate es el debate de la proliferación igual que las es el debate de si las armas están en paz o no yo creo que sí yo creo que la bomba atómica es un viejo debate si las posibilidades de que estemos armados al incentivo de tomar el paso de decir me desarmo como sociedad renuncia al Estado si el resto no lo hace no tienes ningún incentivo a hacerlo tendrías que usar tus armas y si todo lo hiciera habría un incentivo enorme en crear un nuevo Estado claro pero es que si el nuevo Estado tendría muy difícil imponerlo lo que expliqué antes los Estados en lucha contra pueblos anárticos tuvieron que sufrir mucho para derrotar a los pueblos anárticos mucho los expulsaron a la montaña pero tardaron los únicos sitios donde ahora no hay Estado en sitios donde no llega nadie espera espera eso los expulsaron a la montaña de acuerdo los aztecas niños estatistas los incas fueron derrotados en dos años los arapajóes los cheyens los sius duraron 200 años resistiendo los mapuches fueron los únicos los últimos en ser conquistados en América y se ocultaron en el siglo XIX igual que los fueguinos en General Rosas en Argentina es decir tardaron mucho porque es muy difícil atacar un antinforme y obedecían y era cuestión de dividirlos los indios americanos vivían en estepas gigantescas y se podían mover y lo que no es desaparecer no a las montañas porque no había montañas sino simplemente irse viviendo que es lo que decíamos el estado para basar tiene que encapsularte tiene que presentarte preso y que no puedas mover pero que esos indios no estaban adoctrinados en la obediencia por tanto era muy difícil combatirlos combatir una masa informe tienes que combatirlos uno por uno el otro el inca fue cortado la cabeza el inca nada más y se puso otro en sitio de él y dominó todo otra vez porque estaban acostumbrados a la obediencia y los otros no estaban acostumbrados a la obediencia se ven estas guerrillas estos pueblos indómitos que hay por ahí afganos y gente por el estilo independientemente que nos gusten o no son gente es muy difícil de gobernar porque no hay que son están ganadas que están en tribus están separados no hay quienes no hay quienes gobiernan no están centralizados por tanto resisten a todo tipo de imperios ¿es posible que vamos a estar lejos? ¿se está pasando hoy en día con el terrorismo? también pero si ya sería otro debate ¿es imposible perseguir a los islamistas en sus territorios? esa es la tesis que es un libro muy bueno de Van Krebel si lo conocéis de Raisan Polo que es un historiador militar irrealí tiene lo que se llama Transformation of War y de War and Raisan Polo dice que el Estado como no se puede la guerra las nuevas formas de guerra van a acabar con él o se adapta porque un Estado está pensado para pelear contra los Estados y sus fuerzas armadas España tiene tropas de montaña ¿para qué? tiene portaaviones ¿para qué? tiene armas de proyección que le llaman así ¿para qué? a lo mejor hacía falta a lo mejor tres mercenarios con un arma ligera una metallona ligera hace mucho más para defenderse de los piratas que todas esas operaciones atalantas estas cosas todas así porque está mal dimensionado a lo mejor un porta aeronaves no vale para perseguir un cayuco lleno de somalís no se me explico es mejor otro cayuco más rápido no se me explico con armas ligeras mejores que las de ellos pero no con avión a redacción no se me explico es descumular la escala cambia mucho y el coste te encargan muchísimo las cosas pero en cierta medida siempre hay un sistema general incluso el anarcocapitalismo tendría que haber alguna regla que permitiera regular ese sistema anárquico aunque en principio es un sistema anárquico y podemos entender que no tendría que haber ninguna norma es un sistema general es una agrupación de seres humanos y esa agrupación de seres humanos se rijan por lo que se rijan en cualquier caso siempre habrá una regla general que tenga que controlar algo básico es que un factor que es importante distinguir que no es aquí tampoco el sitio es lo que es el poder y lo que es la autoridad son cosas distintas el poder es la amenaza en mi opinión la amenaza de usar una fuerza física para imponer un castigo o una sanción la autoridad es la deferencia que le das a una persona por su edad por su sabiduría por su conocimiento por el respeto que le tengas por ejemplo tu padre sobre ti tiene autoridad pero no tiene poder si quieres más y hasta la casa te mandas no te lo puede impedir simplemente tú lo respetas porque es tu padre o respetas a un sabio o respetas a un científico respetas a un sacerdote respetas a un maestro lo que sea pero tú respetas esa autoridad y el poder es otra cosa el poder que haces lo que yo quiera te gusta no yo creo que el mal no está en un ente general o en el individuo digo que las leyes las leyes vendían de autoridad habría figuras de autoridad como tienen los gitanos como hablaban antes José no hay otros pueblos no es no es esa manera que el gitano no tiene un aparato de estado no tiene policía gitana no tiene tribunales gitana sino que es una figura de respeto tiene un patriarca una persona que los demás respetan pero quien implementa la ley no es un aparato es la propia sociedad siempre me gusta decir y puedes haber discutido que antiguamente lo que decretaba el gitano después de oír a las partes por ejemplo si había un crimen era a partir de hoy si por ejemplo decretaba que tal persona era criminal antiguamente lo que hacían era lo siguiente decreto que a partir de hoy cualquier persona puede matar a este gitano y no va a ser castigada no se me explico ya la persona ya por miedo escapaba porque sabía que cualquiera podía matarlo y no va a ser castigado entonces lo primero que hacía es largarse siempre que podía delegaba no había un aparato encargado de eso delegaba si quería en la sociedad ahora que nos puede gustar más o menos el modelo es otra cuestión aplausos 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 aplausos